¡Espera, espera! ¿Ya tengo tu atención? ¿Sabes qué es Noticeñales? ¿No? Ingresemos y te cuento. La Asociación de Sordos del Atlántico, Azatlán, realizó el boletín Señales. Después, Fenascol lo retomó. Gracias a los recursos dados por el BID, el boletín se publicó en formato de revista, con el logo de Noticeñales, dando énfasis al concepto de señales. Con el tiempo, se publicó por correo electrónico. Además, se le incorporó videos en las publicaciones. Al pasar los años, los videos de Noticeñales se publicaron en YouTube. Ahora, en Fenascol Digital, tenemos Noticeñales, en formato de noticiero. Noticeñales Noticeñales es un noticiero enfocado en la garantía de los derechos de las personas sordas y la toma de conciencia. Noticeñales Desde Fenascol, hacemos el lanzamiento para todo el país. Estaremos en contacto con todas las regiones. Desde diferentes ciudades y municipios, tendremos a periodistas sordos, que nos compartirán la información de lo que pasa con la comunidad. Contaremos con invitados semana a semana. Y compartiremos con ellos. Noticeñales Noticeñales cuenta con secciones como Incidencia Comisiones de Fenascol Movimiento Asociativo Entrevistas con el director de Fenascol Deportes Cultura Y más La transmisión será Todos los jueves A las 7 de la noche Música 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 ¡Gracias!